Luis Fernández espera 7 minutos para que cargue la computadora. Espera una semana para que le pongan el cable. Espera 15 días para que le paguen. Espera 45 minutos para que su novia esté lista. Y espera lunes, martes, miércoles y jueves para reunirse con sus amigos. ¿Por qué esperar? Nueva Pilsener Light. Solo 3.3% de alcohol para que la disfrutes cualquier día y a cualquier hora. ¡Gracias!